1.000 euros, ¿recibes de ayudas? Sí. ¿Y no has hecho un intento por entrar en una vivienda? 1.000 euros, bien gestionados, no decimos que sea el dineral para cuatro personas, pero bien gestionados para pagar un alquiler, ¿da? Sí, sí, claro, yo por supuesto, yo no me niego de pagar un alquiler, pero es que falta nómina y como yo nunca he trabajado, a mí no me dejan de pagar un alquiler.